Mario Luna, votado, servidor. Nos invitó a pasar a su casa aquí a recibirnos para dar un mensaje de Navidad a todos los habitantes de Iztapalapa. Estamos aquí muy cómodamente, este es el árbol de Navidad y queremos escuchar aquí a Primera Yanel, la diputada. Buenas noches, bueno pues estoy muy contenta aquí con el profesor Mario desde hace ya algunos meses habíamos prometido estar en su casa y hoy cumplimos, estamos aquí conviviendo en la colonia Nueva Rosita, en las posadas, incentivando nuestra cultura, nuestras culturas navideñas y bueno pues aquí muy feliz en su casa con Mario. Mucho gusto, danos un mensaje por favor profesor. Pues para mí es un grato y un gusto muy agradable de veras en verdad estar con todos ustedes, en compañía, con todos los compañeros que han convivido de la colonia Nueva Rosita de Ingenieros Mecánicos Número 4 futura casa y casa de nuestra candidata, Candina. ¡Muy bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Navidad a todos!